Parece un secuestro, la aparente intención de raptar a este hombre. Mire, dos hombres vestidos de civil forcejean con otro al lado de un jeep. La escena fue grabada desde la ventana de un edificio en la calle Diego Becerra, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez. ¡Me muere, c***o! ¡Onteame! ¡Onteame, c***o! El hombre de camisa azul no opone resistencia. Sin embargo, el de negro con ayuda de otro con camisa rosa le hace palanca en el brazo para forzar a que gire. Lo empujan contra la carrocería del auto y luego intentan tirarlo al piso. ¡Al piso! 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 ¡No, puro c***o! ¡No! Otro auto llega. Parece el de un particular. Interviene un tercer sujeto también vestido de civil. No logra abrir la puerta en un primer momento. Tiene que regresar a desactivar el seguro. Y regresa. ¡Al piso! ¡Trae el amparo, Al piso! Entre los tres, empujan al hombre de azul para meterlo a los asientos traseros. Mientras dos hombres más se acercan con aparente afán de preguntar a dónde lo llevan. El momento llegó a la red social X. La usuaria que lo compartió pregunta. ¿Alguien sabe qué pasó? Es la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien responde. Se trató de una colaboración con la Fiscalía de Jalisco para cumplimentar una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de fraude. Sin embargo, no informa por qué los agentes actuaron con violencia. No estaban plenamente identificados. Usaron un auto sin logos y no permitieron al detenido mostrarles un amparo contra la detención. ¡Trae el amparo, Alencio! ¡Trae el amparo de Jalisco! Con uno, Ricardo Rivera.